Cuesta este oficio, que nadie entiende, que tanto cuesta y no es que sea mucho, lo que se arriesga, es que es incierto, lo que se acierta, y todo esto pesa, como evidencia de tantas muertes, que nos acechan, y nos revierten en este sueño, la fe fraterna. Vamos a esperar que el padre de aquí, de la iglesia de Jairo, que le dedicó la misa a la familia de Jairo, que está aquí, entonces vamos a esperar que salga la misa y arrancamos. Cuesta este oficio, que nadie entiende, que tanto cuesta y no es que sea mucho, lo que se arriesga, es que es incierto, lo que se acierta, y todo esto pesa, como evidencia de tantas muertes, que nos acechan, y nos revierten en este sueño, la fe fraterna. ¡Aplausos! 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 La calle es de nosotros, hasta la corte lo dijo, que mandó el tráfico de ellos que un indio vuela por el bosque, sus alas ancestrales huelen a milenios de tradición, su vuelo es comunión con la floresta sagrada de Sibú, es de los Aguapas de su pueblo. ¡Maldicia para Jairo! ¡Maldicia para Jairo! ¡Jairo vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Jairo vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La sangre de Jairo clama justicia! ¡Jairo clama justicia! ¡Justicia! 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 Habitante eterno de la tierra, corazón de jaguar, alma de selva Deja que tu espíritu vuele hasta nosotros y nos enseñe nuestro verdadero rostro Un indio vuela por el bosque, sus alas ancestrales huelen a milenios de tradición Su vuelo es comunión con la floresta, su sagrada de Sibú ¡Jairo vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Estamos aquí reunidos centenares de personas orando a Jairo Mora Sandoval, que no es el primer ecologista que muere. Lamentablemente hemos tenido antecedentes y el pueblo de Costa Rica hoy se manifiesta en las calles frente al Poder Judicial. Públicamente viene desde Minae, que es un ministerio que tiene muchas deudas, es un ministerio que le dé mucho a la población costarricense, que le dé mucho a la naturaleza. Y ante un Poder Judicial está también cuestionado y que por eso estamos aquí, para solicitar, exigir, demandar que no haya impunidad y que esto no vuelva a acontecer en nuestro país. Máxime que hay la amenaza que ha estado siempre latente en Limón del petróleo, de una zona conflictiva. Y decirle al pueblo de Costa Rica que no trague cuentos y quieren decirle que esto puede ser la podría ser la ocasión para legitimar, armar limón hasta los dientes, o legitimar todo tipo de cosas, porque siempre dicen que el narco aquí o allá, pero podría ser, no sabemos si es el narco o no, y las declaraciones de Cuba son vergonzosas, fueron vergonzosas en su momento cuando dijo que nos iban a demandar a Costa Rica internacionalmente por pusitas por 1.700 millones de dólares. Eso lo dijo en el 2010 cuando en ese momento ni siquiera la empresa minera había dicho nada de que nos iban a mandar. Entonces, muy lamentable también que Laura Chinchilla no diga nada más que en Twitter y creo que las voces atrás son contundentes, ¿verdad? la cárcel para Oscar Arias, el paz con la naturaleza, los delincuentes políticos y justicia para Jairo Mora. Gracias. La lucha sigue, sigue. Y esa parte a la naturaleza de la que hablaba Oscar Arias no es mentira. Que en este país se persiguen a los economistas, se maltratan a la indígena, se persigan a los Los vecinos están matando de hambre y nosotros nos vamos a quedarnos de brazos. Quiero solicitarles a todos que hagamos un minuto de aplauso. Como dice aquí, una de las personas familiares de Jairo hicieron alegrar. Los días anulados expresaron la tristeza de nuestra madre naturaleza porque su ángel ha partido. El silencio de las aves expresó la voz que callaron. Las lágrimas de mi familia y amigos piden paz. El golpe en mi frente refleja la cobardía de mis asesinos y el dolor causado a mi familia. La lágrima de sangre en mi mejilla pide justicia. La morfo que volaba alrededor de ustedes fue un regalo y un mensaje mío que decía Mami, no llores. Estoy bien. No sufras. Yo nunca tuve miedo. Padre, búscame a mis amigos en la madre naturaleza. Ahí estoy. Hermanas, cuiden a mis padres y ámenlos como yo los amé. Amigos, cuiden mis tortugas y me estarán cuidando a mí. Jairo Mora Sandoval no murió. Jairo se esparció en el mundo para regalar un poco de su valor, su amor por la naturaleza, para que nunca más muera un héroe si antes se ha descubierto. Gracias. ¡Jairo vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Jairo vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Yo estoy aquí porque este país se nos está escapando de las manos. Este país está sumido en la mentira, en la corrupción y ahora también en el crimen. El crimen organizado y oficial también de alguna manera. Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto El mundo es un cielo azul y un bosque inmenso El mundo es un cielo azul y un mar eterno El mundo está dividido entre los que aman y los que odian Entre los que ríen y los que lloran No me apaguen la luz porque no veo nada Entre los que viven y los que mueren A estas alturas yo creo que puede cantar el toro conmigo Con palabras de Jairo Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto Clamaba la voz de Jairo El mundo es una caverna Donde viven donde viven los que odian y los que matan El mundo es un paraíso Donde viven los que aman y los que ganan Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto Ocupamos ayuda y pronto Clamaba la voz de Jairo Clamaba la voz de Jairo Hoy clama la voz de Jairo Seguimos luchando